Como se nos van los años Ahora cuesta recordar y tenemos más edad Ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados Y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos De un amigo que está muerto Todos seremos valientes porque tememos Todos por algo lloramos Somos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Como se arruga la piel de nuestros seres queridos Como por las bocas viejas se nos van viendo las penas Menos palabras tenemos, somos menos inocentes Y como vamos creciendo para hacer después la gente Todos seremos valientes, tememos Todos por algo lloramos, lloramos Todos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Como explicarnos el viento que nos pegue en este invierno Como explicarnos la muerte que se va y es un recuerdo Somos como barrilete que vuela y se rompe en plegos Somos como la tristeza que llega a un toño y nos deja Todos seremos valientes, tememos Todos por algo lloramos, lloramos Todos de una vida corta, sabemos Todos siempre nos buscamos Amamos, amamos, deseamos, queremos Sabemos Como toda la gente reímos y lloramos Como se van los años hoy recortamos Y revivimos aquel pasado Como toda la gente reímos y lloramos Felices somos cuando queremos Cuando el amor buscamos Como toda la gente reímos y lloramos Y comprendemos la angustia y el dolor Porque somos hermanos Como toda la gente reímos y lloramos Como toda la gente reímos y lloramos Porque al llorar y al reír algún sentimiento expresamos Como toda la gente reímos y lloramos 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 Es gente que tiene el corazón Reímos y lloramos